y finalmente en el apartado de citas de libros que son escasamente famosos tenemos el mal o el drama de la libertad de rudiger safransky hitler es la última desinhibición de la modernidad sabemos desde entonces en qué medida la realidad humana carece de suelo firme que en ella sólo hay obligaciones si se les otorga validez que las promesas sólo adquieren vida bajo el supuesto de que sean respetadas que solamente podemos prometernos algo de la propia vida si recibimos la asistencia de los otros y desde entonces se puede abarruntar también qué significa propiamente la muerte de dios cuando uno está abandonado por todos los espíritus propicios las buenas razones tiene que producirlas por sí mismo cuando se deja de creer en dios no queda más remedio que creer en los hombres y entonces quizás se haga el sorprendente descubrimiento de que era más fácil creer en el hombre cuando se hacía el rodeo a través de dios como yo no me fío del poder omnívodo de corporaciones o estados y prefiero creer en los hombres a través de las instituciones del estado de derecho de los intercambios no coaccionados de los contrapoderes de mi propia capacidad de generar pide que alguna libertad me da os recomiendo eso a generar pide porque yo me largo a las molucas